Chicos, antes de empezar con el vídeo, anunciaros que hay un sorteo activo de 30 dólares Van a ser 3 ganadores, 3 tarjetas de 10 dólares Y para participar, simplemente me tenéis que seguir en Instagram Tenéis aquí Instagram, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y sugo conseguirme, ya estáis entrando en el sorteo Si queréis suscribiros ya al canal de YouTube, pues para tener más chances Digo, eh, este suscriptor, pues también lo podéis hacer Así que, bueno, va a durar un par de semanas Disfrutad del vídeo ahora Oye, ¿qué va, es? Eh, bro, esto está mierda Pero ¿Pero que tenemos que jugar contra nadie? ¿Por qué? ¡Juego contra mi novia! ¡Qué bien! ¡Qué bien hemos jugado! Oh, y me voy a MVP Y me voy a MVP, qué bien Hemos jugado contra la novia de Nene, tío ¡Qué bien! ¡Qué bien jugado, chavales! ¡Qué orgullo! Prima de YouTube Jugamos contra la novia de Nene Creative en Rocket League No va en broma Ven la suerte que les tiene aquí No es ninguna broma Cállate, cállate ya, cállate ya tú, José Sí ¡Qué bien! Bueno, va, segunda ronda Que la primera ha sido muy difícil, chavales De verdad, eh No estoy bueno, mapeado, eh Se ha quedado la misma Pero eres Kukuralda, bro Sí, bro ¡Qué bien! Tranquilo, bro Te voy a partir Bueno, me han reventado Qué fake, bro Nuestro jugador con buen ping es malísimo ¿Nuestro qué? ¿Qué ha dicho? Nuestro jugador con buen ping es malísimo ¿Eso es el verídico? Vaya Pepo de Kukuralda, eh Vaya Pepo de Kukuralda, eh Estoy muy fuerte, bro Qué locura Mira, punto Hostia, es el Barbie, ¿no? ¿El qué? Sí, es el Barbie ¿Ese es el Barbie? ¿El Barbie? Lo cual no hemos ganado, eh Estoy perdiendo, me acabo de ver ¿Qué estás diciendo? Barbie nos ha cambiado el nombre de estima a un punto ¿Ah, sí? ¿Qué puede va? Pues lo tenemos aquí, eh En el otro equipo ¿Ese no es, eh? Por lo que sea Yo creo que sí, eh ¡Dame más toques, pedazo de mierda! Bueno ¿Puedo le doy? Gracias por el tiempo Va a hacer sentir mal Me recuerda a mi padre Oye, me siento un padre ¿Eres un crack? ¿Qué coño dices ahí? Mi padre se mete crack, bro No tiene gracia Uy Pero es que te está dejando a tu padre Por los huesos Oye, le diste la camiseta de España Con dos rayas que de regadero Yo no la he visto aún, tío No la he visto Cuando lo veo a su padre, bro Se fue por leche, bro Escúchame, me compré una camiseta Por 15 pavos De España Que tenía las rayas de Adidas Que son tres Pues tenía dos, tío Eso no va, bro Y digo, no me voy ni a llevar Se me regala el padre de Adán Al andar Sí, tranquilo, nene, bro Ya remato yo Qué bien, cucurada, bro Qué buena, cucurada Qué buen posicionamiento Gracias, bro A ver, nene Y otra Uy, cap, está que... Ya salió a Saturno, bro Está esto ahí, ¿no? Qué bien Y lo matas Lo he intentado, la verdad Llego al doble Tú pensás que se había corrido Tú Medio, medio, you see me You see me, you see me I see you Sí Qué bonete Eres una mierda, ¿eh? Eres una puta mierda A ver, la verdad es que no ha ido muy pa'lante el toque Ha sido muy pa'rriba en vez de pa'lante Eso, no sé Me he tenido que orientar de... ¿Sabes? Me he tenido que orientar... ¿Sabes, no? En plan, me oriento A ver Derecha FAKE, 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 FAKE FAKE, FAKE, FAKE Dan, cuidao Espera, visión del fake, bro What the fuck Estoy winning, ¿eh? Give it to me Qué bien Pase el gol Directamente Oye, Cucuradan Esos no son los valores de Cucusex, bro Sí, 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 bro ¿Qué son? Cucusex Pima, venga Primero del equipo Y tú callao A ver ¿Hago fake? ¿Hago fake del tirón? Qué bien Ahí está Easy morning Cucusex dando un segundo Ahí estamos haciendo speedrun, ¿eh? Ahora mismo Easy morning Primera ronda He durado lo mismo En la primera ronda que en la cama Y en esta, más o menos En esta En esta es el segundo round, ¿eh? En esta es el segundo round, ¿eh? En esta es el segundo round, ¿eh? En esta, cuidado Y, chico Venga, me voy a chetar Y me he chetado Tercera ronda, chavos El último antes es el de tres, ¿eh? Acordaros Ahí está La pongo derecha Dame la derecha, bro Finiquito, finiquito, finiquito Madre mía El ping que tiene muy huyadán, bro Voy volando, ¿eh? En esta Reset para mí Qué bien Qué bien, bro Ahí se va el jefe, bro Se lleva, ¿eh? Pero ahora ha caído Toma, nene Puto pobre Conición mexicana Vaya, vaya Sí, sí Gírate ¿Qué has dicho, Alan? ¿Qué? ¿Qué has dicho, bro? Yo creo que ha dicho algo Respecto a dos mexicanos, creo Sí, 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 ¿eh? Qué buena mexicana Amigo A ver si te quitas No, pedacito de mierda Era un pase Era medio gol, ¿eh? El pase era medio gol, si me preguntan Toma, mete gol, bro Va a llegar él, tío Qué buen pase ¿Curada? Sí, curada He pegado portero Piquea No ha piqueado ¿Viene? No ha querido piquear Ya mañana te tiras, ¿eh? Es que madre mía Oye, good morning, ¿eh? No, pero escúchame Pero vaya 50 de mierda No, wake up, wake up, wake up Escúchame O sea, para eso espérate Para hacer esa puta mierda, bro Hostia No, 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 no Tienes que esperarte cualquier cosa en el campo, bro Hombre, claro A ver, me espero que sepa darle la palabra Aunque sea... Doble acompañamiento Qué buen acompañamiento Vamos a perder, tío Estoy hasta la polla ya Tranquila Y hemos perdido, mi gente JJ win JJ win Eso es gol Se la come Bueno, ¿cómo se la ha parado? ¿La ha parado de apoyar? Pregunto Abro de balde No sé, pregúntale Con la cadera, bro Con los mayas No, abro, pati Sí, arriba España Lo mato, lo mato, lo mato Qué buena, bro Mi equipo es muy gay, tío What the fuck, tío De verdad, tío Me choca, me follan Y me quiero morir, tío Qué rico Me pasa igual A mí si me follan No me quejo, ¿eh? De verdad Tiene un gol de bien Acuérdate, ¿eh? Coja el luz, coja el luz Dejala, dejala Yo me fui, ¿eh? Qué bien Qué buen pek, Kukuradan Qué buen pek, Kukuradan ¿Qué equipo? Aquí los dos, I got it Toma Uf, qué bien Menos mal que los Garen, bro Llegamos Vamos, vamos, vamos Ah Open, open Open, open Chuta, chuta, chuta Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Finina Qué bien Caray, tío Me ha dado Grande, Jorge Me cago en Eso no lo ha dado ¿Qué ha pasado? Me acaba de golpear un tío invisible Claro, eso es yo Tú no eres invisible El papá de Sergio, bro Hostia Eso no, ¿eh? ¿Para mí? Pinch No tengo más boost, bro Tengo cero, bro También tengo el circuito vacío, bro Hubiese sido una cosa Para el libro de la historia Como diría Duki Le he salvado solo, ¿eh? Como diría Duki Es otro palo para la historia, ¿sabes? Este es el grande Como a Kukuradan Sí, Kukuradan Es para ser medio igual, ¿eh? Qué mal, tío No llego, bro Me he tirado como el Karnatía 2010, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Sí, sí A ver, nene ¿Qué vas a hacer? Una puta mierda, bro Pinch ¿Sí? ¿Alguien? ¿Someone? ¿Nene? Bueno, a menos no se da comida Me han reventado Ahí voy, ahí voy What the fuck Jurlas, 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 motherfucking Ya, ya, pero me tiro O me... O me... O me... ¿Cómo o me comen? Claro, a ver Si cubrís medio estaría bien, ¿sabes? Yo más no puedo cubrir, ¿eh? No, te han comido, ¿eh? Oye, pero... O sea, porque la de cubrir medio No te la sabes, ¿verdad? Por lo que sea No, 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 no Es que... Es que son 1700 No te van a tirar a porterías de la puta esquina, ¿eh? Pero, bro, pero si... O me tiro o me petan, pedazo retrasado Que no tengo boost No, 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 no Pazo maldito Maddito, crema, maldito No, por favor, enviérale esto No, tranquilo Es que deja... ¿Por serio? ¿Medio, medio? ¿Sí? ¿Por serio? Tío, la mierda ¡Poder, bro! ¡Me cago en un toque a ni techo, bro! ¿Nuestro título azul puede hacer algo, bro? Oye, pero podéis dejar de trago a vosotros, peazo mayor ¿Pero qué pepo, bro? Eh, ya, ya, ya Por favor, cálmense, ¿eh? Me está dando ansiedad, bro Vaya Venga, cura, Alan Eres muy bueno tú, eh Gracias, bro Tienes cositas Sí, gracias, bro Te van a matar, cuidado, esto ¿Toma, Alan? Free shot, free shot, free shot, free shot Sí No, este tío es malísimo, tío ¿Qué voy a bailar, bro? Alguien Someone Yo, yo, yo Qué bien, bro ¿Qué es eso? Vamos a reset Uy Oye, tío ¿Qué es el reset? Oye, tío Oye, tío Ojo ¿Psycho? ¿Psycho? ¿Medio, medio? Estoy medio Entra a ti, tú fuerza, tú fuerza Vaya, pepo, bro Ya se nos llevo No estás ahí, ¿eh? No estás ahí Eso no es medio, ¿eh? Por cierto Eso es su portería Ahí te va, Alan Toma, Alan Ha pasado por el medio Alan, nada Confío en el pase, bro Confío, bro Oye Sí, léela No Ahí está, open 30 segundos, ¿eh? Open Dicen por ahí que 30 segundos quedan en el reloj, ¿eh? No, no, no You suck, motherfucker You suck Por favor Sí, mucho tiempo está aquí Por favor No tengo bus, bro Si tuviera bus me da cedra, pero no tengo Voy, voy, voy Venga, venga Curalan clochea ¿Alguien? ¿Me dio, me dio, me dio? Nene, por favor Bien, nene, bien, nene Bien, nene, bien Soy una puta gorda Soy una gordita Es una puta gordita La tiene muy gorda, bro Bro, qué gorda la tiene, bro Qué gorda la tiene, bro Qué valga Qué rico Y marcamos en 3 segundos No creo, ¿no? Sí Sí No Medi, medi Sí, sí Alan Chuta bien, chuta bien y gol Sí, Alan Sí, Alan No, no me llegas a tocar, yo, creo Pero este tío es bizco que No, bro, lo intenta, bro Hostias Hostias Ok, voy primero, voy primero Estoy va, bro, estoy va, bro Ahí está, ahí está Listo Qué bien forzado arriba Le han dado unos tío nada Tranqui, 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 bro Sí, open No tengo bus Open, open, open Está ahí, está ahí, sí Pero este porque me ha dado la tatura de izquierda a robar mes bus, bro Venga, estoy quieto Lo bloqueo Sí, me des, me des Voy, voy, voy Sí Te va, eh Wake up, wake up No me hago Wake up, wake up, alante No me salta Tranquilo, bro, tranquilo Me empujo a uno Sí Qué bien ¿Para mí? Oye, voy yo Te la dejo, eh Sí A ver si no llego Va a ser a bueno Otro leo, bro Ok, mira, no tengo bus, pero Fake out Oye, oye, oye Oye, oye Open, quizás Open, quizás Sí 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 Bueno, que estoy jugando, es una cosa bárbara, eh Este game Oye Puto build de mierda Me estoy rejando la nariz, eh No, era un pase clínico para ti, tío No le da, no le da ¿Otra? A ver, puedo ir yo, pero no tengo bus Pero hasta aquí No llego Estoy jugando, barba Oye Oye Oye, la gasta pegado, tío El 15 histórico, eh Está bien, está bien Final de carrera A ver, ¿qué hacemos por aquí, bro? ¿A ver? Bueno, se ha tirado No hacemos, no Toda tuya, Kukuralan Qué buena, bro Yo me voy para atrás Pa ti, eh Que pase medio gol Que pase medio gol Joder He volado mal, la verdad No pasa nada, bro Yo te perdono Gracias, bro Ey, me la ha guiado Cuidado Sí, le da sal Sí, sí Dale medio ¿Esta qué? Ya, ya, pero es que se iba a tirar el día de la tragedia Te lo calea, bro No, 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 no Ahí juego Estoy detrás, estoy detrás Hostia, me han comido la tostada, bro Está bien, está bien ¿Qué sigue? Ay, Dios mío Una más, una más A ver, y ahí no puedo, bro Está bien, está bien Tienes al Kukuralan Qué bien Kukuralan, bro Mira, yo bus no tengo, la verdad Tienes que ganarla La verdad, bokeo A ver, no No va a nadie, no va a nadie Calma, calma, calma Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Me iba a matar, de hecho Oye, tío, déjame en paz, tío Cuidado He arriesgado el cuerpo por el equipo, chavales Yo no tengo nada Nooo Voy yo, voy yo, voy yo ¿Vas a hacer eso? Charab, charab Va a hacer el bloqueo Qué bien Sí, ala Voy yo He caído en el balón, bro Feo gesto, eh Quitarme el boost ahí, Alan Vamos empate de tiros, eh No, vamos ganando Métela, nene Es para hacer medio gol Eres una mierda, tío De verdad No, no, no Qué bueno eres, Adán Qué bueno No, bro A ver, está Kukuralan, bro Te dejo open y la tiran fuera, bro Qué de esto, tío Qué tío más malo Bro, es que ¿Cómo hago jugar a Kukuralan? No más Que Kukuralan ha hecho Nuestro puto guiri de último, eh Si te dejo open y no la metes Nuestro puto guiri, míralo ¿Dónde está? De puto malito, tío Está en segundo, eh Semi-finals Bien Vamos Contra AJ Izquierda, bro Izquierda, Alan Bien y quitas, eh Bien y quitas Qué bien, nene Qué barbaridad, bro El nivel de este, tío Está siendo bárbaro, eh O sea, normal que lo comparen con Zen, eh Normal, normalísimo De verdad, yo Lo normal es que O sea, lo raro es que No lo comparen, bro Bésame, bésame ya, tío Bésame ya, bro Te amo, de verdad Cógeme el culo, eh De verdad Sí, cuando quiera, bro Bésame, tío O sea, inserta tu polla En todo mi culo, eh Y vente en mi boca, bro Es que Como si fueras una traga perra En vez de meterte euros Te metí a pollazos, tío Qué rico Si queréis me salgo de la llamada, eh No, no, no Está bien Necesitamos un tercero, bro Hostia Pero para qué Para el team de J.G.Rox Para el J.G.Sex Literalmente No tengo nada, eh Yo sigo seco No sé de cuánto Hemos y bus A ti sí que te voy a dejar seco No, no me voy a nadie Oye, espera Oye, espera Pero, pero Escúchame, pero Oye, ¿qué te pasa? No, no, no Espera, espera Es que nadie me ha caliado No te va nadie, ¿sabes? No, no, no No, pero yo digo Yo digo Alan, bro Ah, qué bien Nene Te va uno, eh Qué bien Gracias, bro De nada, bro ¿Cómo me avisas? Tupide scum yo te doy cum, bro Cum? Ah Tupide scum se te doy cum ¿Qué? 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 Oye, a Pepo has pegado, bro. Reset. Hostia, la viejísima auto. Wow, creo que llego, eh. Sí, 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 vamos, bro. Me va a chupar la polla este tío, tío. Oye, habíais dos personas ahí, como no os habéis parado. A ver, es que he saltado el doble, la verdad. Igual he saltado el doble. What the fuck, bro. A ver, también, tío, no sé si me lo ha parado y se lo ha metido en propia alguien. No, no me lo ha parado. Casi, pero... La va a chichar, bro. Ahí te va. Es que es medio god ya eso. Está duro, eh. Pero quítate, gordita, de verdad. Dale, dale, he bumpido dos, he bumpido dos. Pilucura, Dan. Pero he bumpido en el pase medio, ¿no? Que con el ping no veo, bro. No. Lo mal que he llegado, tú. Uy, no lo peto, what the fuck. Meme. Pero tú vas con buen ping, eh. Recuérdalo, eh. Se me olvida, se me olvida. Es que te he pegado una paniqueada, bro. Nooo. Me he encontrado un peto en mi cara, tío. What the fuck, bro. Ahora me entiendes, Alan. Puta derecha, anda. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Toma, toma, toma. Sí, Alan. Es free, es free. Eres una puta mierda, eh. Puta cucurana de mierda. Perdón, eh. He pedido perdón. Yo te perdono, yo te perdono. Hostia. Y eso sí le da. Y eso sí le da. Qué daño, bro. Qué buena cucurana. Gracias, bro. Sigue lava. Ahí va. Pumela. ¿Otra? Qué bien, qué bien. Esa para ataque. Eso es un mierda. Ay, me has tocado mal. Tienes tiempo, eh. Open. Estoy aquí haciendo el delfín. Ya, gome. Qué bien. Medio, Alan. Confío en ti. La verdad, lo he intentado, pero... Qué buen corte esta, que eres muy bueno, eh. Gracias, bro. No puedo decir lo mismo. Hostia. Por desgracia. Toma, toma, toma. Alan. Escúchame, yo cucurana no vemos el juego, eh. ¿Verdad? Escucha, hay dos sí, bro. Me has fakeado, bro. Y te has fakeado también. Sí, cucurana, se da ganas. No hay dudas. Ni cerca, bro. Pues bueno, vamos a ver que no hay tal yo, bro. ¿Sí? Pero, ¿por qué tengo una gordita aquí en medio? No me lo explica, tío. What the fuck? No le ves para eso, tío. Me lo paro el taxi. Ojo. Me lo paro el taxi. El taxi. El paso medio gol, eh. Se gana, eh. Es muy bueno este. No, bueno eres tú, bro. No, bueno. Es una barra, no, 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 no. Lo paro, que ya lo vi. No, 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 no. Es una barra, no, no. Es una barra, no. Es una barra, no. Es una barra. Es una barra de la ship, tío. Es una barra, no es una barra, no es una barra. Qué buen saque de la amistad, bro. Me voy a tirar para allá. Oye, tío, a jota, tío. What the fuck? No, hombre, no. No, hombre, no. Bro. No sé ya, ha sido el destino. ¿Si? ¿Os chatais? Voy, voy, voy Te da ganas, bueno, vamos, de calle La vida Oye, bro, oye, bro Estoy behind yo, estoy behind yo Voy yo, voy yo Me pasa medio gol Que golas Bueno, a ver, como haremos esto, como lo gestionamos Con mucho cariño Y con mucha paciencia ahora Lo he matado, eh Mata a León Que no veo, bro, no me hagas esas cosas Me ha chocado Menos mal Me roba el bus ¡Que bien! ¡Que bien! Nos iban a asesinar los dos, bro ¡Hortia! ¡Hortia que no veo, bro! Wtf Me da parado, tío Nos han metido la polla Oye, que ha sido esa mierda, bro Me la había parado, tío Ok, tranquiloso Manda a su izquierda y o mando derecho a Stake, eh Lo has dicho un poco tarde, eh No me entiendo Me han pillado el nitro, bro ¡Si! ¡Vamos! ¡Si! ¡No! ¡Que mala suerte, bro! Es que yo he beso mierda, bro Es que me ha salido muy dagueado, bro Me ha salido muy dagueado Y he tenido que... Podría haber chutado otro dado, pero me ha venido muy dagueado ¡Joder, bro! ¡Esto es sin, hermano! ¡Esto es sin, hermano! He reaccionado tarde, tío No reaccioné He reaccionado tarde, yo lo podía haber chutado mejor Al puto mono, eh Al puto muñeco, bro A ver, tampoco es que tenía mucha chance, eh, bro Wtf, tío A ver, un momentito Este tío se va llevando el tema Es que mi culo jugué demasiado, tío Wtf El fútbol va a ser justo, eh O sea, merecemos este par... 200 de ping-stake, bro Si hubieras dagueado, bro Esto es partido Ah, no, ya te he bajado ¿La regla? Que bien Valer vosotros, chicos Tío, trágico Vale Si, hace cosas Es que me ha dado fuertísimo, bro Estoy fuerte, bro Voy al gym No, no vas Vago Dale, dale, dale Tengo que no Tengo que ver yo eso ¿Qué coño ha sido eso? Ya lo ves Puerta más arriba, bro Cyco A ver, a ver También te digo una cosa Ya has bloqueado y la tenías para leerla Pero te las has comido Es que, vamos a ver Lo que está volando Alan no es cucurelas, es una puta cucuracha, bro. O sea, ¿cómo que por estar arriba si la tenías gratis, bro? Era Psycho Bro y después te cruzas al nene, tío. Yo estoy flipando, vamo'o. Oye, pero... ¿Eres tonto tú, Alan? Oye, 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 este tipo está trolleando, bro. Oye, de verdad, de verdad. Este tipo está trolleando, bro. Este tipo está trolleando. Mira dónde se va. Oye, Alan, lo de los kickoffs tuyos es preocupante. Te veo, bro. Sí. Y era por probar una nueva strat, ¿sabes? Claro, qué bien. Venga, lo peteo, bro. Lo he enganchado bien enganchado, ¿eh? Qué bien. Oye, ¿no faltaba un jugador suyo? ¿Qué ha pasado? Pues que lo hemos ganado, bro. No, no, pero ¿de otro? Ah, que se ha tirado tu ballón. Qué bien. Me parece algo en el respeto, tío. What the fuck. Sí. ¿Me lleva luz? ¿Qué? Me lleva bien, creo, ¿eh? ¿Por qué me estás chocando, bro? ¿Por qué me dan? Sí, yo, perdón. Bro, que no veo. What the fuck. Bro, que no veo. What the fuck. Eso tampoco es nuevo. Qué bien. Está con el palo, ¿eh? ¿Te apetece ir? Tú, que no veo. What the fuck. Una más. Oye. Pero escúchame, ¿eh? Pero escúchame. Oye, Alan. Eres un hijo de puta, ¿eh? Oye, oye, oye. No llegó, ¿no? Me cae aquí encima, tío. ¿Cómo no peta? ¿De qué están hechos los controles? O sea, los controles de NLA, tío. No te guste, fake, 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 no te guste. Dale, dale, tranqui, tranqui. Qué bueno, fake. Bueno, buen puto fake, ¿eh? No puedo desaparecer, bro. Tírate más rápido. No, no, no. Tu puta madre, bro. Qué bien. ¿Uno? ¿Uno? Open. Va a piquear, es que va a piquear. Va a piquear, es que va a piquear. No te gusta el mío. What the fuck. Vale. A ver. ¿Cómo no peta? No, no, por favor. Es que me estoy parando sin ver el valor. No sé, aquí no he visto ese tiro, pero lo intuío. Pero bueno, eh. Qué bueno eres, eh. Y el otro se mete un tiraco, tío. Tienes cositas de... Tienes cositas de RLCS, eh. Sí, la corre él, eh. Por la izquierda, bro. Por la izquierda. Vale. ¿Te hace einen? Muy nice. Vamos, solo tres. Y cero uno, deja de hacer prick jam, por favor. Te lo pido, bro. Ah, tranquilo, tranquilo. Y si no lo hubiera con D-Day, bro, no lo hubiera parado, pero es que a mi cámara le has dado y de repente lo has dado, ¿sabes? Yo creía que la hubiera llegado, ¿sabes? Ya es que subió mucho, pero el tío más seguido, eh. Seguirá remontado, bro. Bueno, chavis. Torneo triste. Esto es lo que pasa cuando el Nene Creative se pone serio. Ahora sí, eh. Torneo triste, es mi pregunta. Yo estoy triste, de hecho. ¿Por qué, bro? Por hacer la mejor remontada de tu vida. Va, espabilad. No tengo equipo. Nada, por boost. Yo bajo, eh, yo bajo. No tengo boost. ¿Usted está apoyando a tener boost? ¿Sirio? ¿Qué está fab, bro? Está bloqueado. Está ahí. Por fin tengo boost, bro. Sí, sí. What? Sí, sí. Por la puta, bro. What the fuck, bro, ¿qué está haciendo esto? La toquea, tío. Ven, ven por mí, ven por mí. Bien creativito. Uy, what the fuck. Se elevó. Y me bumpea, bro. No hay nadie. No hay nadie, eh. Sí. Al darguero, tío, de verdad. Al palo, guapra. Tú vas como en ping y tienes los reflejos de mi abuela, eh. Te lo digo, eh. Sí. Sí. Día duro, eh. Día duro, el toqueo. Qué bien. Tranquilo, bro. Qué tranquilo estoy. Menos mal que lo has dicho. Se la sabe, bro. Oye, pero no me ves volar. Se está de cuatro kilómetros, bro. No, bro, no veo nada. Tú. Qué bien. Estoy tristísimo, bro. Tranquilo, bro. Estoy desolado, eh. Yo estoy desolado. Remontar un minuto. Le están dando de hostios hasta aquí, bro. Sí, sí. Ahora que sí, eh. Ahora come. Toma, Alan. Marca. Oye, 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 oye. Pero oye, tío. Ha dicho toma, Alan, bro. Listo de com. Hombre, ya. Hombre, ya, bro. Pero si tú estás delante y vas a despejar. Y vas a despejar la ayuda a mi tía, bro. Oye, no paran de invitarme, tío. Oye, oye, oye. Te da para apostar. Te da para apostar, hombre. Que esto está la polla ya. Vámonos. Por favor. Oye, no me dejan votar por Pay, bro. ¿Por qué no me dejan votar por Pay? No, no. Vamos, Raketsu. Vamos, Raketsu. Es una cosa de locos, eh. Lo que vamos a dominar en el mundo. Claro. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Me habéis hundido. Me habéis hundido el día. Que lo sepáis. No, no. Tranquilo, tranquilo, bro. Me habéis hundido el día. Te voy a llevar al top 100, bro. Súbete al carro. Se me mueve el coche, tú. Se me mueve de rico el coche. Es que me he metido un Red Bull a las 2 de la mañana, tío. Qué bien. Parece que me había metido una raya de coca, pero es un Red Bull. De verdad, te amo, Alan. No sé cómo explicarlo. El amor es inexplicable. Eres el amor de mi amor. Eres el amor de mi amor.